Zarzuela respira tranquila, el rey Juan Carlos lo prometió por Felipe. Su majestad visitará Sanxenxo. Todo indica que el rey Juan Carlos, 85 años, está cumpliendo a rajatabla con su palabra. El pasado mes de julio, durante su última visita a Sanxenxo, prometió que mantendría un discreto perfil bajo para no dar razones al Palacio de la Zarzuela en torno a objetar su inminente regreso a España. El longevo monarca expresó públicamente que volvería pronto a Galicia, su refugio favorito en el país, por lo que todos le esperan a finales del mes de septiembre para ponerse frente al timón de El Bribón y participar así en la octava regata Rey Juan Carlos I. Esta última, es la competencia marítima que se disputará en la localidad Pontevedresa entre el jueves 28 de septiembre y el domingo 1 de octubre. El regreso del rey Juan Carlos sin impedimentos por parte de la zarzuela. Hace apenas una semana, el rey emérito demostró en la isla de White, Reino Unido, que se encuentra en buena forma física, dentro de sus limitaciones de movilidad, puesto que compitió con su equipo de navegación y se proclamó campeón del mundo de la clase 6 metros. El portal digital Monarquía Confidencial señaló, recientemente, que consultaron al entorno cercano a Su Majestad sobre el Estado General del Soberano, su pronta vuelta al país y el hecho de continuar practicando el deporte que tanto le apasiona, la vela. Juan Carlos I está más vivo que nunca, pasando tiempo de calidad con sus amigos, apostillaron al respecto. Se dio a conocer que el rey Juan Carlos no tendrá impedimentos por parte de la zarzuela en relación a su inminente regreso a Sanxenxo, debido a que aseguró mantener la línea de sus anteriores visitas. Es decir, no existirá ninguna llamada de atención previa desde la Casa Borbón porque él mantendrá una estancia muy discreta en la Casa de Pedro Campos. Esta vez, la Casa Real respira tranquila. El rey Juan Carlos no desea dañar la imagen de Felipe VI. El medio citado explicó a sus lectores que el abuelo de la princesa Leonor dejó caer en su círculo íntimo que para nada desea dañar la imagen de su descendiente, Felipe VI, quien es el actual rey de España. Entre padre e hijo pueden surgir diferencias, pero don Juan Carlos mide sus movimientos para evitar perjudicar a Felipe. Gracias por ver el video.